¿Cree que hay dos factores allí que puedan un poco influir de que los hispanos no tomen seguro? ¿Uno puede ser el asunto de los costos? Eso es correcto. Los seguros son hasta cierto punto costosos, pero también eso, volvemos a lo mismo, es de la forma en que se ve. Es un costo necesario. Sí llega un costo a la familia hispana, como todo, como es la luz, como es el agua, pero hay una necesidad. Las estadísticas nos muestran que la mayoría de los accidentes pasan cerca de nuestro hogar, algo que usualmente no reconocemos ni percibimos como algo real. Por lo tanto, el seguro no hay que verlo como un gasto, sino hay que verlo como una necesidad y hay que ponerla como parte del presupuesto familiar. El hecho de especializarse en lo que es daños y perjuicios, ¿qué conlleva? La rama de los daños y perjuicios cubre todo aquello que visualiza el caso civil en contra de una corporación o en contra de otro ser humano, porque por negligencia de otro, usted o un familiar ha tenido un daño a la persona. También, en este tipo de práctica, se cubre el daño a la propiedad. Por lo tanto, cuando hacemos daños y perjuicios, hacemos casos civiles, aunque nos especializamos más como abogados en los daños y perjuicios a la persona, también tomamos casos de daños a las propiedades, como por ejemplo cuando hay fuego, cuando hay daños en las casas, etcétera, etcétera. Todo eso lo cubre este tipo de abogacía. Lo que es la aplicación de los seguros personales, por ejemplo, un seguro de vida. ¿Qué sucede con un inmigrante que aún no regulariza su situación acá en los Estados Unidos y toma un seguro de vida? ¿Se aplica esto o no se aplica? Definitivamente, el seguro de vida simplemente es un contrato. Un contrato que usted simplemente toma cuando está con nosotros, paga unas primas, unos dólares, y en el momento que ya usted haya fallecido, sus familiares podrán colectar esa póliza. Eso no tiene nada que ver con el trato legal. Completamente separado. Eso es correcto. Así que se lo comentamos a usted señora, a usted señor tome nota de esto. Si gente que desconoce esto y dice, bueno, yo para qué voy a tomar un seguro, si luego al momento de cobrarlo por mi estatus migratorio no lo voy a poder hacer válido, acá nosotros le estamos dando la información precisamente con la licenciada Hernández, especialista en la materia en todo lo que es daños y perjuicios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Me gustaría también, eso es correcto, no tan solo para los seguros de vida, pero me gustaría expandir en los accidentes de automóvil. Hay muchas personas que están en nuestro país sirviendo a nuestra comunidad, pero por una razón u otra no tienen un estatus legal. Si esas personas están accidentadas en un accidente de auto por negligencia de otro, el hecho de que ellos estén en este país legal o ilegalmente no es relevante en el caso de daños y perjuicios. Me explico, las cortes han decidido que el estatus legal de una persona no se puede entrar como evidencia a una corte civil. Ese caso lo hizo Ley de la Florida, la compañía de Allstate, cuando el señor Maldonado estaba en una bicicleta y fue accidentado por un vehículo y Allstate llevó eso hasta la corte para poder decirse entonces, en el estado de la Florida, cuando tenemos una persona, tenemos el derecho nosotros como compañía de seguro de poner al jurado de que eran legales o ilegales y la corte dijo absolutamente no. Así que en el día de hoy, si hay algo que podemos aprender con ustedes en esta mañana, es que el estatus legal de una persona en un caso de accidente es irrelevante. En otras palabras, si usted ha sufrido lesiones y usted no tiene estatus legal, no tenga miedo de contactar a un profesional para que se le dé la ayuda necesaria. Un cambio bastante importante en las leyes ahora en el mes de enero de este año. Eso es correcto. ¿A qué se refieren estos cambios para que nuestros televidentes se conozcan un poco más a poco? En el 1971, o sea, hace ya muchos años, en el estado de la Florida se comenzó un tipo de seguro que se conoce como el PIP en español, en inglés se conoce como el No Fault. En otras palabras, un seguro que usted compra, básico, que dice así, no importa de quién sea la culpa del accidente, si usted tiene un daño físico, el 80% de sus gastos razonables incurridos hasta por lo menos 10,000 dólares serán cubiertos por su propia aseguranza. En otras palabras, cuando alguien nos accidenta, no vamos a ir al seguro de ese alguien, sino que vamos a ir, llamar a nuestro propio seguro, para que por lo menos el 80% de esos gastos médicos sea pago. Entonces, bien, en el 2007, en octubre 1 del 2007, esa ley que estaba desde 1971 en los libros caducó y no se renovó. Hasta enero del 2008, que volvemos a renovar la ley con unos cambios bien significativos. Ahora la ley tiene unas especificaciones en cuanto al pago, en cuanto a quién usted puede elegir para que dé su tratamiento y cómo se van a dividir esos beneficios disponibles. Por lo tanto, si usted está en un accidente desde enero primero, ahora la ley ha cambiado significativamente, no asuma que porque usted tuvo un accidente anteriormente, la misma ley va a aplicar. Ahora bien, ¿qué es lo que debe hacer la gente cuando se ve envuelta en cualquier tipo de accidente? Bueno, como estamos en la era digital y la mayoría de los jóvenes y ya también los adultos estamos entrando en eso, tenemos celulares, tenemos celulares con cámaras. Mi primer punto sería exhortarlos a que inmediatamente cuando hay un accidente traten de tomar fotos y pueden asegurarlas de la escena de los hechos. Muchas veces la evidencia que más tarde va a ser fundamental se pierde en cuestión de minutos. Por lo tanto, ese sería mi primer punto a mencionar levemente. Obviamente siempre llamar al 911, que es nuestro sistema de emergencia en los servicios, acudir a los médicos a los hospitales cuando sentimos problemas físicos como consecuencia de ese accidente y siempre consultar si la persona cree que tiene el deseo de proseguir porque tiene unos daños físicos o daños al vehículo, consultar con abogados que se especializan en esta rama. Las compañías de seguro proveen la posibilidad de que usted haga un reclamo y le proveen a usted información y ellos van a acercarse hacia donde usted, si usted está envuelto en un accidente, le van a hacer preguntas con el propósito de encontrar lo sucedido y de pagar un reclamo justo y necesario. Ahora bien, las compañías de seguro no son gobierno, son empresas privadas y por lo tanto ellos solamente van a pagar lo que ellos consideren que es razonable basado en la investigación que ellos hacen. Por lo tanto, es bueno desde el punto de vista personal protegerse teniendo una segunda persona, puede ser un bufete de abogados o hay ajustadores públicos que también hacen este servicio, que examinen esos hechos, que examinen el accidente desde el punto de vista de nosotros como víctimas y que nos expliquen quizás algunos detalles, algunas cosas que las compañías de seguro no nos van voluntariamente a explicar. Yo sí creo, porque como hablamos anteriormente, comencé con las compañías de seguro y fui entrenada por las compañías de seguro y he tenido esa experiencia, que las compañías de seguro como regla general quieren pagar reclamos justos y necesarios. Así que el ajustador del seguro tiene un trabajo que hacer, encontrar los hechos y pagar un reclamo justo. Pero hay muchas veces que las personas accidentadas contestan las preguntas o explican las situaciones a los ajustadores y los ajustadores hacen unas conclusiones que quizás son incorrectas. Eso es correcto. Por lo tanto, es bueno siempre venir y tomar una opinión del punto de vista de un abogado que se especialice en esto para que uno pueda verificar que simplemente lo que el seguro está haciendo es justo y razonable. Gracias a todos los consejos que le ha dado a nuestra comunidad. Hemos aprendido hoy cosas nuevas y por supuesto es muy grato contar con profesionales como usted acá en Viva Orlando. Le cuento que vamos a seguir conversando en otros programas con usted. Gracias. Va a ser un privilegio también, por supuesto, para que nuestros televidentes estén al tanto de todo lo que es la parte legal de daños y perjuicios. Como un dato, usted está trabajando muy directamente con la comunidad mexicana que es la realidad central. Lo conversábamos antes de iniciar el programa, ¿no? Eso es correcto. Estamos sirviendo como parte de los miembros de la organización que dirigen el sistema de, en inglés se dice el Credit Union, el sistema comunitario de banca de la Asociación de Agricultores. Tenemos oficinas en Apopka, tenemos oficinas en Pearson, tenemos oficinas en Homestead y con mucho orgullo llevamos ya varios años sirviendo a esa comunidad porque pensamos que el servicio es la misión. Nuestros saludos a Tirso Moreno, ¿no? Cómo no. Nos saludamos por supuesto a él y me gustaría que antes de despedirnos de la licenciada recordarles que la próxima semana tenemos eventos acá en la Florida Central y esta semana, este viernes, vamos a estar celebrando la independencia del Perú. Así es que visite nuestro sitio web www.azahorlando.com. Hay una gran actividad, hay un gran evento relacionado con la independencia del Perú y si usted quiere recibir mayor información vía telefónica, anótelo. 407-574-2209. 407-574-2209. Hay un gran banquete este viernes. Y nosotros aquí nos hemos dado un banquete en realidad con todo lo que es la información relacionada con los seguros. Y nosotros aquí nos hemos dado un banquete en realidad con los seguros.